Este... ¿Quién considera que Zumba se dejó en la competencia? Muy bien. ¿Por qué me voy a dejar, jefe? Lo que pasa es que yo soy malo en esa prueba del básquet. Ahora... Perdón, el mismo Mario Iribarren que se encuentra atrás tuyo, ¿tú consideras que se ha dejado? De todas maneras. ¿Por qué me voy a dejar? Para irte a la banca y, como dice la canción, llevártela fácil. Ah, eso es lo que dices tú. Bueno, es lo que él piensa, a mí me da igual, la verdad. Este, yo estoy convirtiendo y no entiendo por qué dice que me estoy dejando. ¿Por qué no le puso un poco más de ganas, señor? Le está poniendo ganas, jefe, sino que estamos, desde muy temprano, haciendo varias actividades. Yo creo que... O sea, también el viaje que hemos tenido, también como que todo eso se acumula, ¿no? Y Amira también ha tenido viaje, señor.